¿Cuáles son los cambios actitudinales de conductas de estar de estados, de ser personas totalmente alegres a pasar a ser personas totalmente tristes? De acercarnos a su dispositivo y escondernos, de estar navegando y conectados hasta altas horas de la noche sin control alguno y produce el enojo también el acercarnos y decir que se desconecten. Y algo para los docentes fundamental es el bajo rendimiento educativo, cómo cambian repentinamente de ser alumnos o alumnas que están en situación de rendimiento educativo alto, lo bajan notablemente. Gracias por ver el video.